Ah, sí, vale A ver, a ver si puedo ir por la izquierda, ¿vale? Porque por aquí no he venido y... Ah, pues ni nada, como una especie de sacrificio O cositas extrañas Ok, a ver si va a haber algo con el foco este Nada, vale Sigo, sigo, no te preocupes Ahí va Ahí va, mira, mi equipo Mi equipo Ahí, equipate, equipate A lo guía, equipate Qué guapo, ¿eh? Como con el baile, tío Fácil Está muy guay, tío A ver ¿Qué puedes mostrarme? What? Es cinemático, ahí no puedo hacer nada Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión Evitad el contacto con los salvajes Nora Pero si os ven, matad a los testigos Imagen del objetivo adjunta No falléis Todos lo tenían, según veo, ¿no? Imagen del objetivo Claro Si no como me voy a ver esa imagen Si tiene el foco, ¿sabes? Y sí Sí, por eso Ahí Ojo Que Olin huele un poco a caca, ¿eh? Y sí, la segunda parte tiene que estar muy bien ¿Cómo? Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí ¿De dónde sale esto? Eso es una fecha más... Antigua Pero a la vez reciente ¿Mi madre? Es mi madre Oh ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? Oh Mamá Y sí, para eso estuve iniciando este juego, ¿vale? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido Vamos, sígueme ¿A dónde? Al lugar donde naciste Qué fuerte, tú Madre mía A ver, te has prendido grande A veces por esa gran suscripción Casi 20 mesazos Y lo he hecho Me hace crack Dentro de la montaña Es más fácil que lo veas Te estoy flipando, tío Cuando vi el trailer del segundo Flipé y dije Hostia, digo Pues voy a ver el primero Y la verdad es que me ha molado mucho Y de momento me está molando muchas historias Así que continuaremos por aquí Qué fuerte, ¿no? No me lo esperaba No me esperaba ver a mi madre En la actualidad Del pasado, futuro ¿Sabes? Un poco extraño de concebir Pero lo entiendo Qué fuerte ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que murieras Y morir cerca de tu madre es sagrado Uff La ancha se opuso, claro Pero Jessen me apoyó ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Estará poco muerta, ¿no? Es complicado Por favor, sígueme ¿Por qué es complicado? Hombre, a ver Ha pasado mucho tiempo, supongo Si es mi madre, pues Bueno, claro, no Es mi madre No tiene por qué ser mayor Claro También es cierto Que ella estaba con otra ropa Uf Un poco por la dura cabeza, ¿eh? Porque ella estaba como con otra ropa De otro tiempo Mi madre es como yo Pero con pelo gordo No creo que sea posible No naciste de una mujer, Aloy La montaña es tu madre Yo... ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven ¿Qué es este sitio? La gran cámara Donde la madre mató al diablo Ah, estoy flipando, la verdad Ay, estoy flipando, la verdad Vinimos Y ahí estabas ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nací así? ¿Por qué sí? O sea, ¿cómo que estaba ahí? ¿Ahí mismo? Sí Ahí mismo De donde estaba Salí de detrás de esa puerta Era un portal Eso es Lo que siempre he creído Que saliste de la matriz de la montaña Entonces un teleport La matriz de la montaña De la mismísima madre Pero los demás Como Lamsra Temían que procedieras De un poder oscuro No un don Una maldición Pero Esto no es una diosa Aloy Es una puerta Habrá gente detrás Mi madre Vale, mira Otra flipando Ahí va, que se abre Ahí va Se abre con nuestra presencia Ahí va, que hay un sensor Espere, identificación La diosa Habla Como la mujer que vi Está flipando la otra, tú Qué bueno Berto, gracias Pepinillo Por esos dos mil pitazos Que acabas de dar Un crack Confía en figura Error Registro alfa corrupto Imposible confirmar identidad No, no, no Acceso denegado No, no Qué fuerte No me deja Es obvio También te digo Por favor Ay, que mal Yo le digo Las damas y más A la vez O no No, la más a peliculero Muy cierto La madre te ha hablado Como si te conociera Estoy jugando en PS4, ¿vale? Que habían preguntado Si estás jugando en PC o no No me ha reconocido Por la corrupción Las palabras de la diosa Seguro que si sanas Esta corrupción Podrá verte con claridad Muy cierto Tirsa Muy cierto ¿Y cómo voy a hacerlo? Has tenido visiones ¿Una mujer de pelo corto? Sí Los asesinos vinieron a por mí Porque nos parecemos Pero su poder es abrumador ¿No hay otro camino que seguir? Olin Era uno de los extranjeros La noche antes de la prueba Los asesinos me dieron a través de él Vive en Meridian Tendrás que salir de la tierra sagrada Madre mía Los películas que se... Tengo toda mi vida Siendo una paria ¿Por qué no una exiliada? Shh Hay otra forma Ven Y lo planearemos Qué tierna es esta, ¿verdad? Tirsa es muy tierna, tío Me gusta mucho Es como tiene ganas de, no sé Típica madre de cualquier persona O abuela ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba Enviamos una partida de guerra Tras los asesinos Más de la mitad murieron Vaya Vaya ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos De alguna forma tienen poder sobre las máquinas Las corrompen y las enloquecen ¿Los asesinos escaparon? Sí Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas Es cantar el himno de la expiación Y pedir clemencia a la madre Vaya, por Dios Ella querría que nos ayudáramos a nosotros ¿Y cuál es tu plan? Este Este era mi plan Enseñarte dónde naciste Y dejar que cumplas el destino Que la madre tenía planeado para ti Vaya Me gusta, pero Las grandes matriarcas nos esperan Deja que hable yo Pues anda un poquito más rápido, hombre ¡Vamos! Sigo un poquito más rápido, mujer ¡Vamos! Te llevo un brazo Te llevo muy fuerte, ¿eh? Ah, vale ¿Está hecho? Sí Se lo enseñé Hermanas La diosa Habló con Aloy Le dijo que sanara la corrupción ¡Ja! ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa Así debe ser Nombraréis buscadora A esta cosa Hermana Por una vez, Lanza Únete Será vuestro pecado No el mío Enviadla como buscadora Y no la volveremos a ver Y sí, es muy curioso Como en este caso Estos seres primitivos Nombran diosa o diosa Cualquier cosa, ¿sabes? En plan, han visto una puerta Nuestra diosa Por la gracia de la única diosa Te nombramos hoy Buscadora de la tribu Nora Ninguna barrera puede separarte De tu sagrada tarea Que la madre te proteja Y te dé sustento Sé fiel Madre mía Qué épico Qué bonito Me prepararé para el himno Entonces mi padre vino a salvarme O era una de ellas camuflada Y tal Es que no No sé ¿Sabes? Eres nuestra esperanza ¿Qué es? Una buscadora Tú eres Y esta es tu marca En tiempos difíciles Las grandes matriarcas Ungen a una buscadora Una valiente enviada Para alcanzar un gran propósito Sin importar dónde la lleve Ese propósito Incluso más allá De la tierra sagrada Sí Y con derecho a volver Cuando termines O cuando surja la necesidad Así que ¿Puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos Como las tierras mancilladas Lejos de la madre O las ruinas del mundo metálico Ya veo Me gusta ¿Qué más puedo hacer? Muchos han sufrido ¿Hay algo Que pueda hacer para ayudar? Voy a ir ahora a Mundo Metálico ¿Vale? O preguntarle mejor dicho Es que cumplas el propósito Que la madre tenía previsto para ti Sobre ese tema Sabemos exactamente lo mismo Pues averígualo Pero si sientes Que parte de tu propósito Es ayudar a la tribu Te ruego que lo hagas Seguro que encontrarás Gente necesitada de ayuda En el abrazo Mundo Metálico ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Aloy Oscuros y malvados Como los hijos del metal que los crearon ¿Pero por qué? Cuando se rebelaron E intentaron asasinar a la madre Su furia arrasó sus ciudades Pero no limpió su pecado Su antiguo rencor atormenta esas ruinas Dispuesto a atrapar a los insensatos Que osen entrar Pero estuve dentro de unas ruinas Eran como el interior de la madre No puede ser Lo es Entonces Es algo que escapa a mi comprensión Confío en ti para descubrir la verdad Vale, tierras malditas Mundo Metálico Divirme ya los sinos Otros vocadores Hoy se le he dado No, venga Vamos a darle a tierras malditas ¿Qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada Vivimos observados por la diosa La madre Origen de toda la vida Más allá de su vista Yace una tierra oscura y mancillada Por eso marchar se va contra la ley de la tribu Pero como buscadora estarás protegida ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son escasos Y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos ¿Rost era un buscador? No No un buscador ¿Qué? ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy Quizá otro día ¡Ay, Dios mío! Rost, a ver Bueno, al menos sabemos que quien nos salvó era Ross de verdad, ¿vale? Y no ella reflada a asesinos ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí Pero sufrieron una emboscada abrumadora Pocos escaparon con vida E hirieron a la mayoría ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No Pero pregúntale a Barl Un valiente que custodia las puertas del abrazo Sobrevivió a la emboscada ¿Sabrá más? ¿Barl? Vale, pues me voy ya Debería irme ya Desde aquí Debes ir a las puertas del abrazo Habla con Barl Y te señalará el camino a Meridian Si algún Nora se interpone en tu camino Que sepa que eres una buscadora Eso haré Gracias, Tirsa Por lo que has hecho Que la madre te bendiga Y te guarde siempre Te digo Me gusta mucho la idea de que Puedes hacer preguntas Y si no las quieres hacer Te vas si quieres, ¿sabes? Qué fuerte No sé, lo he dicho Me están encantando la historia, ¿eh? Mira, nivel 6 Y ni me he enterado tú Te digo que nivel 6 era poco, supongo Y dale con la pesa esa Al final te he pegado a los hostias, hombre Y tú también vas a estar sin madre Como te coja Asquerosa Esa es la verdad Que no es chica Todo el rato con chicas sin madre, ¿sabes? Ojos de madre Pero sí, me parece un poco raro Que, bueno, que esa puerta la llamen madre, ¿sabes? Pero sí, porque sí Voy, dame un segundo, hombre Dame un segundo Qué pesado que es, verde Y dale He oído los rumores Pero no podía estar seguro Hasta verte Me alegra ver que estás bien E incluso llevas puesta la túnica Que te hice Es un honor ¿Por qué está aquí? ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza, Tep? Tú no eres un valiente Eres un cobarde Casi todos los valientes están muertos O heridos, Aloy Hay que defender ojos de madre Y... Quería ayudar Estaré bien Si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida E ibas a morir Entonces La gran matriarca Tirsa Insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre Causó un tumulto Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña Pero Tú merecías ese honor Los supervivientes contaron ¿Cómo luchaste por salvarlos? No Fui la única que peleó No También hablaron de Bast y de Bala Y Rost El hombre que me crió Él Luchó por salvarme y Murió por ello Los supervivientes no hablaron de él Pero le recuerdo Estaba allí el Día que me salvaste No ha dicho nada de él Recuerdo que se plantó delante de ti Cuando mi padre empezó a gritar Si al morir él Te salvó la vida Aloe Totalmente No creo que se arrepienta La puerta Necesito la puerta abierta ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida afuera? Necesito pasar Tendrás que hablar con Res en el muro Es el nuevo cacique No sé si querrá ayudarte Res es un pesado cojones ¿Por qué Res no me ayudará? Porque es un pesado Muy malas Cosas malas sobre ti Muy malas ¿Que soy una maldición sin madre? ¿Una paria? ¿Esas cosas? Sí Ojalá no lo hubieran hecho cacique Pero Sona desapareció Tras la emboscada Dicen que fue a por los asesinos Por su cuenta Sona ¿Quién es Sona? Eso digo yo Sona era la cacique de la tribu Pero desapareció Después de la emboscada ¿Y por qué fue ella Sona? La verías en corazón de madre Una mujer alta Esbelta De pelo largo y blanco Y piel oscura Su hija participó en la prueba Pero Murió ¿Su hija era Bala? ¿Bala era su hija? Sí Lo era Oh eh Qué pena Me caía bien Y a mí Ahora entiendo Por qué ha ido sola ¿Vale? Debo seguir mi camino Ahora entiendo Por qué la La cacique ha ido sola Vaya Vale Podríamos que ir a hablar Con el pesado este De aquí arriba Que nos cata mal Ahí está Pégaselo Vale Vale De serra a los muertos ¿Cómo puede ser así? Luché junto a esos niños Hombro con hombro Y espalda con espalda Los vi caer Si alguno fuera Un verdadero Nora Te habría clavado Una flecha en la espalda A punto eh Resh Por favor Silencio Soy tu cacique Y yo una buscadora Ungida por las grandes matriarcas Abre la puerta Y podré seguir mi camino Pero es que hay gente Muy tonta eh Te digo Que te vayas de aquí mejor ¿Qué ha sido eso? Lugía ¿Listo? ¡El demonio! ¡Que suene la alarma! Este tiene una metralladora ¡Hola! Tiene hasta misiles ¿Cojones? ¿What? ¡Ada al menos! ¡Controla! ¡Por la diosa! ¿Qué les está haciendo? Toma el control No vea, ¿no? ¿No? Toma, empecita ¿Qué? ¿Qué es lo que nos traes ahora? Maldita sin madre ¡Matad los valientes! ¡Matadlos a todos! ¡Matad los valientes! ¡Matad los valientes! ¡Preparados! Para el demonio Y las máquinas corrompidas 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 Corruptas ¡Danos fuerza, madre! ¡Hala, qué pasa! ¡Hueva! ¡Toma! ¡Rechazo! ¡Ay! ¡Me ha matado! ¡Pero qué vida tengo, tío! O sea, no me he enterado la vida que tengo, ¿eh? Me ha matado de nada, no me he enterado. O sea, no me he enterado cuando me pegan. Es que son ataques tan extraños. Es que no se acercan a mí y me pegan. No, no, es que me... ¿Dese a tomar por saco? Es que no sé... ¿Estaba entero? No sé cuándo me han pegado o qué vida me han quitado, ¿sabes? Como que no hace un efecto de que te dan, ¿sabes? Estaba entero. Flecha, tenemos 20. Perfecto, hasta tope. Vale, vida a tope de momento. Vale, bueno, ahora sí, pero porque ahora me han pegado. Vale, ahora también me han pegado un huevo. Vale, no pasa nada, vale, perfecto. Voy a crearme el caballo de estos cojones. Vale. Vale. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a poner primero el pulso este, el foco. Vale. Vale, ya sé dónde pegarle. Esto es mi de verdad. Vale. Ahí va, lo que me han pegado, ¿no? Corre, mijo, corre. Coge esto, me da la vida. No, no salta porque el caballo es enorme, tío. Va muy tocho, eh, te digo. Voy a pegarle con el fuego, ¿vale? Se ha puesto, sí. Me ha pegado, sí, me ha pegado, sí. Sí, qué pasa por aquí, tío. ¿Se ha puesto el esto? No, tío. ¿Le he pegado ahora sí, no? Sí, ahora sí. Ah, pero no le ha puesto la trampa, ¿no? No, 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 no se ha puesto la trampa. Pero cobrar sí que me la ha cobrado. Tú, la madre que te parió. O sea, no se ha puesto, creo que se ha buqueado, ¿eh? Venga, cae, 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 cae. Ahora sí. Nada, esto no se cae ni se destabiliza ni coña, tú. Siempre te cogen con un poquito de vida, ¿vale? ¿Esto qué es? Vale, ese es el que lo tengo puesto en más dificultad, ¿vale? Creo que es un difícil y por eso es bastante más complicado, obviamente. Vale, solo queda uno, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estás, amiguito? Ven aquí. Si tengo elección o si no tengo vida, ¿eh? Tengo cura. No, hombre, no me va a matar, cabrón. Vale, necesito vida, ¿eh? ¿Esto? No sé qué es esto. ¡Ah! ¡Oh, una poción! Perfecto, gracias. ¡Corre, amigo, corre! Vale, vamos a canjear más. O sea, vamos a hacer más de esta, ¿vale? Vale, y esta más. Ahí está, ahí está. Joder, macho. Si es que no me deja la pesadilla esta, ¿eh? ¡Corre, amigo, corre! ¡Corre! Vale, me he tomado otra opción, ¿vale? ¿No le he pegado? No. ¡Vamos, vamos! Es el punto débil, vale, ahí arriba. Eso además, si se mueve justo. ¡Va, morir, morir, morir! Vale, me muevo un poquito. ¡Vamos! Ahora sí, muere ya. Muere ya. Muy bien, ¿eh? Ahí va, que veo que de control a las máquinas yo ahora. Y sí, tengo que estar muy atento a... A mi vida, porque me quita vida y no me entero, ¿eh? Intentémoslo. Un par de aros de alambre. Creo que aguantará. Ah, con el... Tengo que probarlo. Con una lanza, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Así es. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allí de todas formas. Tengo que hablar con Par. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... Pero, ¿qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Muy bien, Teb. Gracias, Teb. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. No te lo vas a coger. Vale, pues... Tengo que decir que esta se complicadito, ¿eh? Pero bueno, es normal. Tengo que encontrar una máquina para probar el dispositivo. Es más que normal. Tú, la han pegado una perecita ahí. Nos han matado, creo que, una vez. Y era más que obvio. No me he enterado de la vida. Este es otro marcador. A ver qué es lo que tienen. Vale, una onda. Lanza cuerdas. Este arma se utiliza para atar a las máquinas sin movilizar. Los objetivos más grandes se requieren más cuerdas. Ah, pues mira. ¿Cuántas tenemos? Entonces, 177 skirlas. Arco de guerra. Es mejor que el nuestro, ¿no? Sin skirlas. Esta arma poco dañina. Dispara cargas explosivas. No, arco de guerra. Hay que agarrar arcas. No. De momento, creo que no voy a hacer nada, ¿eh? Igual atuendos. A ver, efectos. Vale, esto lo haré fuera de cámara, ¿vale? Para ir más lentamente. Pero de momento lo he dicho. No, no quiero nada. ¿Esto qué es? No llevo. Ah, y meterlo lleno. Pero nada. Es hacia la derecha. ¿Esto qué es? Ruinas. Vale. Vamos hacia allí. Que viene hacia... Hacia el ojo de madre. Sabotajes desbloqueados. Segundo. Soy tu hermana. Hola, Ara. Segundo. Pequeña pero robusta. Me servirá. Gracias.